Hola, mi nombre es Arturo León, soy parte del equipo de investigación y conservación del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, y hoy les voy a presentar la muestra del mes de agosto, el brillo de un escarabajo longicornio. Mionocromo habitatum es un escarabajo que pertenece a la familia Cerambicidae. Esta familia se le conoce popularmente como escarabajos de cuernos largos porque sus antenas son tan largas que en muchas ocasiones igualan o sobrepasan incluso la longitud total del cuerpo del animal. Esta especie es la única representante del género mionocroma y el espécimen que presentamos fue recolectado en la región este, cerca de San Rafael del Yuma, en 1994. Les invitamos a visitar nuestro museo, acercarse a la muestra del mes, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al pendiente de todas nuestras actividades. Estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde con cierre de boletería a las 4. Muchas gracias.